¡Suscríbete al canal! 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 se lo apaga, a este amor que te te corte y con la muerte se acaba. Para el señor de Díaz de Ibarrojas, en especial de su primo Winter, braza, chique, para Chavito y su hija Joana Vázquez. A una bela incendida, se lo apaga, a este amor que te tengo y con la muerte se acaba. A una bela incendida, se lo apaga, a este amor que te tengo y con la muerte se acaba. Gracias José Lito Zamora por la hermosa torta. Gracias hermano. Y el pasito, pasito, la parte suena manantial, doctor Segundo Quiroz, Caído Canela, saludos. ¡Vamos a colar! ¡Vamos manejadito caballero! ¡Vamos! Para mis hermanos de Sergio y Fotos Mi amigo Sebastián Delgado ¿Dónde son los hitos de los salones? Levántenme la mano ¿Cuándo se está tomando más hoy, eh, no?